Y desde la joya de Perquín, departamento de Morazán, les presentamos al conjunto cristiano, levántate y resplandece, levántate y resplandece, joven soy, en el señor, y en su palabra, quiero vivir, con todo el ambiente musical, al estilo de los violines. Recuerda que estamos a tus órdenes, para todo tipo de eventos cristianos, bodas, cumpleaños, aniversarios de iglesias, campañas, eventos fúnebres, y más. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp 503-7824-0046, búscanos en Facebook como Conjunto Levántate y Resplandece, y también en nuestro canal de YouTube, como Violinista Samuel Benítez, suscríbete para más contenido. Dios te bendiga. �� SES conmigo. Dios te bendiga. Gracias por ver el video